No sé si se mueve la muralla defensiva del Vida, por eso el reclamo. ¿Pasa dentro de la barrera? Me parece que sí. Sí, exacto. Pasa en medio de la barrera. Es un buen disparo fuerte. Supera la barrera, se queda nada que hacer. Porque no espera el arquero que el balón pase por allí. Se desarmó la barrera del Vida. No pueden regalar un gol así los del Vida. ¿En qué momento? Teniendo la posibilidad de su permanencia en primera división, regalar.